muy buena gente bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un episodio de Dark Stand You lo primero de todo, gracias por vuestros comentarios, por ver los vídeos y por suscribirse al canal vamos a ver gente, vamos a ir con otro box, vale, estos son los que he elegido este pega daño, como le pega a un crítico, va viado, vale este tío no está mal, daño y potencia, este también, vale, vamos a ir a la bruja creo yo, gente vamos a ir a la bruja y esto es para quién vamos a ir a la bruja porque requiere gente que pegue espero que salga bien vamos a coger todo esto o si tenemos sangrado, dos llaves voy a ir directamente a la bruja, eso espero, vale, pero directamente si me sale algo si me sale algún mapa bueno para ir directamente a la bruja sería estupendo vale, la bruja va a estar aquí, seguro no creo que la pongan aquí abajo así que vamos a ir gente no creo que la pongan aquí, a ver si tenemos la patrulla aquí no vale vale yo pensaba que pegábamos más, pero no no sé, por ahora no es que pegue más mucho no sé, mira que tengo puesto habilidades y tengo puesto cosas aquí para que el bicho pegue vale vamos aquí vamos aquí vamos aquí o se muere o se muere necesito una curación una curación pero ya mismo vale no sé no es tanta como la que yo quería pero bueno mira que tenemos un plus en curarnos y esas cosas pero que va no sale no sale una llave por aquí vale vale vamos a hacer otra cura de 7 bueno lo que hace básicamente es que me lo señala así que eso básicamente eso a mí como que me da igual me da igual que me lo señale porque a ver si hay patrulla o hay algo vale 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 Vale, vamos a ver, te entra de la hemorragia, no, estás enfadado, ¿no? Vente para acá, vale, estupendo. Vale, tal que me ha jodido todo, me ha jodido todo. Vale, vamos a hacer una cosa aquí, y tú aquí, para que pueda pegar, o tú lo derrama, venga, 22 puntos nada más, que poquito, ¿no? No, las curaciones de 5 no me van a servir de mucho, madre mía. ¿Este le puedo aturdir o qué? ¿El aturdimiento del 100% puede ser? Nada. Me lo como con papá yo. A ver la cura que hace de 6, tío, es impresionante, tío. Rotula derrama, venga, otros 20 puntos. Vamos a quitar estas cosas de aquí. Está abargando, venga. Vamos a ver porque la rotura de rama me deja roto, roto, roto. ¿Esto qué es? Paso de esto. Vamos a ver por nada, rezamos de esto también. Te lo vuelvo hasta aquí, seguro, vamos. Vamos a ver. Tío, esto, los críticos, es impresionante, tío. Sin palabras. Venga, más críticos, más críticos, más. Quiero más, quiero más, que me habéis dado muy poco. Quiero más. Voy a tener que descansar ya, tío. Es que me están destrozando, tío. Me están destrozando, tío, otra gente. Me están destrozando esta gente, tío. Me está desgraciado. Me está desgraciado. Recuerda a ti que la confianza es un desgraciado y desgraciado. Si solo el tránsito pudiera desgraciar el flujo de la corrupción. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Descausa aquí Curación de 15 bales Vale, ahora me saldrá una emboscada Como de costumbre, ah, bueno ¿Qué haces, tío? 50-80, no me la juego, eh Venga, ahí los boss Vale, le entra la hemorragia Por lo menos Al caldero, ¿qué? La tía Vale Carne tierna La madre que lo trajo, tío Bueno Bueno El problema es que esta sale de primero ahora No, hombre, tío, bien Tiene que ganar una posición más buena aquí Vamos a atacarle, bien 13 Vamos a darle más hemorragia Ya está muerta, eh Tú te vas a curar porque no puedes hacer nada Curación de grupo Y ya está muerta, no hay tiempo Poco, poquísima, mínima No tenemos comida, pero quiero ir aquí a ver si se me da tiempo si hubiese una puerta secreta que no lo creo la luz, la promesa de seguridad se ejecuta con impunidad Vale, nos vamos a ir, gente, porque aquí no hay nada. Nos vamos ya. Vale, gente, con nivel 5 no está mal. Todas las actividades de alivio y de esfuerzo son más efectivas. Vale. ¿Qué tienes por aquí para mí? Nivel 3. Pues nada, tú fuera. Y vas a entrar tú. ¿Qué hay por aquí? Esto es bueno, tío. Aquí hay cosas que mejorar todavía. Algunos individuos hay que mejorarlo. Más, 20 años, si la antocha está por debajo. Más, no, no lo quiero. Esto es bueno, tío. Y esto, ya te digo. Tenemos el necromante y tenemos la tripulación sumergida todavía. Hay varias cositas que hacer, gente, pero bueno. Creo que esto lo vamos a hacer en otro vídeo. Hoy hemos matado a la bruja, un box. Es lo que hay y tenemos muchos voces ahora porque tenemos mucho nivel, pero también pegamos mucho. Pero también hay que subir a la gente que tenemos de nivel 3 a nivel 4, ¿vale? La gente, eso igual lo hago fuera de cámara para que ustedes no lo veáis. Porque igual es un aburrido. Se llama farmear un poquito, ¿vale? Para que tengamos dinero y todas esas cosas. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo y suscribirse al canal. Hasta luego.